hoy nuevamente la segunda etapa desde la ciudad de pamplona en el norte santander hacia el municipio de chitagá y aquí me encuentro en el parque principal del municipio de pamplona una plaza muy bonita vamos a ir un poco tarde porque en el sitio donde me dieron alojamiento anoche un amigo conocido antiguo compañero de trabajo y una fundación muy bonita caen en pamplona de ayudar a los migrantes caminantes venezolanos que van en su ruta hacia el interior de colombia o asesor y perú bueno coronando el primer primer alto de la etapa de hoy el páramo la lejía que ya me encuentro un sitio muy visitado por los ciclistas de acá de la ciudad de pamplona y de aquí de este punto hacia allá queda lo que es el municipio de saravena arauca y va hacia toleo y la bateca norte de santander y hacia allá va hacia chitagá, cacota, presidente, páramo almorzadero, cerrito, concepción, málaga y va uno a llegar a capitanejo esta es la ruta que hemos tomado en esta cabecilla la central del norte bueno ya vamos casi llegando al puente puente lópez y vengo bajando del páramo la lejía y pues baja uno por allá por esos lados por allá es la carretera donde uno baja se encuentra con muchos ciclistas que vienen por acá a entrenar porque la subida es bastante dura si he bajado y estoy cansado de estar bajando como será subiendo bueno ahí los dejo con la panorámica ¡Suscríbete al canal! vamos estamos como a ocho kilómetros de 7 kilómetros de chicagá el paisaje que nos encontramos de esas montañas ya las muestro bueno ya por aquí en el sector de llano grande ya llegando a el municipio de chicagá me acabo de me acaba de iluminar la mente y pensando cuando me canse de andar en bicicleta por colombia me voy a comprar uno de estos para seguir recorriendo colombia lo que da la tierrita durazno aquí el municipio está ubicado a 2.300 metros sobre el nivel del mar acá disfrutando el domingo en la tarde en el municipio de chicagá voy aquí hacia el corregimiento del presidente buscando ya un sitio donde puedo armar mi carpa hasta la noche llegando por acá al sitio donde me voy a quedar esta noche ya me autorizaron acá este sector aquí voy a armar la carpa y a dormir porque estoy como chupo guardería es el sitio acá en la vereda La Samaria como a unos 6 kilómetros más arriba de chicagá hacia presidente en la vereda La Samaria